Bueno señores, ahora venimos con un videito donde Luis Polo Roa nos habla sobre la diferencia entre ser periodista y comunicador social. Un tema que te causa mucha controversia porque los periodistas siempre se molestan que el comunicador social no estudió y todo lo demás. Vamos al video para que entiendan un poco más de esto. Y apareció Luis Polo Roa, sí, expresidente del Consejo Nacional de Periodistas. Él nos habla sobre la diferencia entre ser periodista y comunicador social. Porque dicen que en esta carrera andan un poco de locos que se hacen pasar, otros que son y otros que simplemente son pura cara bonita. Existe un artículo donde dice que si tú usurpas una profesión que no es la tuya, o sea que tú dices que eres X profesión y eso no es cierto, tú puedes ser sancionado administrativamente. Lo que yo una vez traté de hacer fue tratar de presentar un anteproyecto a ley donde identificara y no pelear el tema de comunicación social, sino que cualquier persona puede ser comunicador social. Dígase anchor, presentador, host, radiocomentarista, pero que no se le llame periodista, sino comunicador social. Porque cualquier persona que hable por un medio de comunicación social puede ser un comunicador social. No así cualquier persona que hable por un medio puede ser periodista profesional, porque para eso se necesita conocer los lineamientos científicos, el manejo de la información noticiosa, que es una noticia, cómo se maneja, qué tipo de noticia, cómo hacerla. Y no mucha gente sabe hacer eso. Estoy de acuerdo. Está fuerte, fuerte. La verdad que yo opino que comunicador social no puede más ser periodista. Y como él dice, no podemos robarnos la profesión de la gente. Esa gente se dedica a estudiar. Los comunicadores sociales también. No señora, comunicador social social puede ser cualquiera persona que se sienta como yo aquí. No, pero existe una licenciatura de comunicación social y es decir, existe una licenciatura. Pero acuérdate que Spoloro está diciendo que se le llama comunicador social, hay que se siente, la ley que quiere presentar, el que se sienta en una silla puede llamar a ser el comunicador social, no periodista. Pero ojo que haya estudiado eso. Yo ahora te digo sobre que yo estoy en contra de esto. Espérate para corregirte. Yo estudié en mercado de publicidad con énfasis en producción de video digital. Y por ende, por salir de la facultad de comunicación social, yo soy comunicadora social. Y no, no necesariamente estudié comunicación social. Yo no estoy diciendo que tienes que estudiar comunicación social para ser comunicadora social. Yo lo que estoy diciendo es que hay una licenciatura. Número dos, yo te voy a decir sobre qué yo estoy en contra en este tema. Spoloro tienes toda la razón, porque no, ni siquiera porque tú te pongas a estudiar sobre qué es el periodismo, qué es una noticia, cómo se puede presentar, etcétera, cosas que yo no sé. Eso tampoco significa que tú seas un periodista. Y no cualquiera se puede llamar periodista como no todo el mundo se puede llamar enfermero, no todo el mundo se puede llamar doctor y demás. Pero lo que yo estoy en contra es que la gente toma este tipo de críticas porque así lo han tomado. Han tomado lo que han dicho, como si él estuviese diciendo que el comunicador social es menos. Él sí dijo, todos pueden ser comunicadores sociales en el sentido de que pueden dirigirse, mediante un medio de comunicación, hacia las personas que lo ven. Pero él no está de ninguna manera, porque el exaltar una profesión, entonces la gente lo entiende como que estoy denigrando a otra. Eso es lo que yo estoy en contra. Él tiene toda la razón en decir lo que está diciendo. Mira, pero los periodistas siempre se sienten incómodos por ese tema. Se ofende de la nada porque él dice que ser periodista no es lo mismo que ser comunicador social, pero no ha dicho que ser comunicador social. Es lo mismo que si él dijera que ser periodista no es lo mismo que ser doctor. El doctor no se ofende. Mi opinión, yo jamás he escuchado a nadie de algún programa de entretenimiento haciéndose llamar periodista. Sí, yo sí me he escuchado. Y los hay. Yo sí me he escuchado. Hay gente que entretiene y son periodistas. Ahora bien, en la Universidad de Panamá, los periodistas son egresados de la Facultad de Comunicación Social. Y son comunicadores sociales. Ahora bien, y son comunicadores sociales. Pero son periodistas. Al igual que los publicistas, que los relacionistas públicos y los de producción de radio y televisión son egresados de una sola facultad que se llama Comunicación Social. Ahora bien, para estar en un noticiero como tal, sí es necesario que seas periodista. Porque no puedes salir a la calle a buscar información sin tener la idoneidad para ni tampoco transmitirla. Ni el manejo, saber cómo hacerlo. Ahora bien, lo que dice ella, hay buenos y hay malos periodistas. No el hecho de que seas periodista quiere decir que seas bueno. Pero no todo el que está sentado aquí tiene que por ley ser periodista. ¿Cómo hacemos con los periodistas en general? En pasante, ellos hacen su labor, pero no se les puede dar el crédito. O sea, no es el que da la cara porque realmente no. Para eso tienes que pasar por un proceso, pelarte la pestaña. ¿Y quién te ha visto así que se va a pasar por periodista? Yo en lo personal nunca he visto a nadie entretenimiento haciéndose pasar como periodista. Yo te voy a decir una cosa, yo trabajé vendiendo motores de yates y hay todos esos manes que están ahí en Flamenco Marina que son capitanes. En verdad no son capitanes, son empíricos y a veces son mejores que los mismos capitanes que están en grado de la universidad. ¿Por qué se llama periodista siempre? Los fotógrafos de las páginas web. Eso es impresionante, somos fotógrafos, somos blogueros, no somos periodistas. Cuando yo en los eventos, llegó tal periodista, Ernesto Mastri, tú no eres periodista. Antonio Adalante, tú no eres periodista. Me imagino que los envuelven como prensa, me imagino que los envuelven como prensa para acreditarlo, entonces ya se identifican como soy de tal medio. Pero está mal. Está mal. Está mal y por eso es que él viene a aclarar eso, pero es que lo que pasa es que entiendo y veo que empiezan a decir que, ah sí, porque yo estudié comunicación social. Nadie está diciendo, nadie está denigrando lo que está diciendo, es muy cierto. Es como si, de verdad, es como si yo fuese, estudio abogada, soy abogada y digo, ser abogada no es lo mismo que ser asistente legal. No es lo mismo, conlleva otro tipo de preparación, no estoy diciendo ni que mejor, ni que peor, ni más larga, ni más difícil. ¿Te entiendo? Es otro tipo de preparación. Ahora bien, Josibel dice algo que es muy importante, hay mucha gente que no tiene el título y hace mejor trabajo que quienes se lo tienen. Eso es verdad. Pero lamentablemente. Pero al pan, pan y al vino, vino. Al final tú puedes ser el doctor y cirujano, cirujano es un doctor. No, conciencia ahí no. Pero para que no sea el cirujano tiene que ir a tomar. Yo no me voy a operar con ningún cirujano. Pero ves, hay que tratar la idoneidad y la credencial. O sea, para cada persona, las credenciales que tiene para support o para aprobar el profesionalismo de lo que ha aprendido y lo que es su carrera son importantes. Cuando yo estudié Derecho me enseñaban que esa es la mejor carrera, que ser abogado, que no eras licenciado en Derecho, eras abogado. Y que eso era como una virtud que nadie más tenía. Cada carrera se siente muy orgullosa. Si tú de verdad tienes pasión por tu profesión, se siente muy orgullosa. Y te molesta cuando te met, cualquiera otro se hace llamar por lo que tú amas.